Novena a San Isidro Labrador Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Santísimo Isidro, que representaste con mucha dignidad a todos los trabajadores del mundo. Fuiste elegido por Dios para repartir amor en la tierra con gran entusiasmo. Generoso Labrador, que trabajaste de manera incansable para ganar el sustento para tu familia. Bendice a todos los hombres con lluvias de empleo, para que los mismos sepan salir adelante por todos sus medios. Sé el mediador ante Dios Todopoderoso, para obtener millones de bendiciones diariamente. Escucha con oídos cálidos esta humilde novena a realizar a continuación. Mírame con compasión, para que nada ni nadie me falte cuando me hagan falta. Amén. Tercer día Bienaventurada sea tu imagen por siempre, oh Isidro amado. En este día tercero solicito tu intervención para que protejas a todos tus hijos cristianos. Vela por las intenciones de la Iglesia, de todos sus párrocos, obispos, arzobispos y demás ministros laicos que con mucho oficio y amor dedican su vida a cuidar la Santa Iglesia. Por el Papa Francisco, para que siga repartiendo mensajes de amor a todos sus fieles desde el Vaticano. Por eso y por todas las bendiciones derramadas por ti. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Isidro Labrador Dios Padre Todopoderoso, que llenaste a San Isidro Labrador del Espíritu Santo, dejándose poseer y conducir por él, viviendo y construyendo una familia cristiana. Desde la escucha de tu palabra, y mostrando en su trabajo diario, como esposo, padre y labrador, que Jesucristo es camino, verdad y vida, y es quien nos hace libres. A Jesucristo desde la iglesia, sirvió generosamente con su vida, animada por un amor fraternal hacia aquellos con los que vivía y se encontraba, proponiendo la dulce y confortadora alegría de evangelizar desde la familia cristiana y desde el trabajo de cada día. Por intercesión de San Isidro Labrador, te pedimos el ímpetu interior que tuvo y vivió toda su familia, irradiando el fervor de la alegría del Evangelio, anunciando el reino de Dios e implantando la iglesia en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final Bienaventurado Isidro, que habitas hoy la celestial morada en el justo premio de tu singular piedad, caritativo celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes, fueran obstáculo las ocupaciones a que tenías que dedicarte, para ganar el necesario sustento, tanto para ti como para tu venerada esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que seas nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias, y por un acto de infinita bondad, nos conceda vivir en paz en esta vida, y gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.